Ana Bolena fue la segunda esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra y la madre de la reina Isabel I. Su vida y muerte fueron rodeadas de controversia, y su figura ha sido retratada de diversas maneras a lo largo de la historia. Nació en 1501, hija de Thomas Bulling, un destacado diplomático inglés, y de Elizabeth Howard, hija del duque de Norfolk. Ana recibió una educación esmerada, aprendiendo idiomas, música, danza y literatura. Ana Bolena fue la segunda de cuatro hijos. Sus hermanos eran María Bolena, Jorge Bolena y Enrique Bolena. Jorge Bolena fue ejecutado por traición en 1537. Enrique Bolena se convirtió en el primer duque de Saffec en 1525 y María Bolena se cree que vivió el resto de sus días en el anonimato y en relativa comodidad con su marido y murió de causas desconocidas. Fue educada por tutores privados y también viajó a Francia, donde aprendió a hablar francés con fluidez. Ana Bolena era una mujer inteligente y hermosa. Era conocida por su inteligencia, su ingenio y su capacidad de conversación. También era una mujer religiosa, y era devota de la iglesia católica. La hermana de Ana Bolena, María Bolena, regresó a Inglaterra en 1522 y logró una considerable popularidad en la corte. Las dos hermanas no estaban particularmente unidas y Ana se movía en círculos sociales diferentes. Aunque se decía que María era más atractiva que su hermana, era Ana quien parecía ser más ambiciosa, más astuta y más culta. Rehusó ser amante del rey Enrique VIII, probablemente más por inteligencia y ambición que por virtud. Parece ser que Ana sabía que formaba parte del carácter del rey el querer lo que no podía tener y desde que la joven declinó suficientes veces sus propuestas sexuales, él, comenzó a desearla aún más. En 1527, Enrique VIII solicitó al papa Clemente VII que anulara su matrimonio con Catalina de Aragón. Catalina era la viuda de su hermano, el rey Arturo, y Enrique VIII afirmaba que su matrimonio era inválido porque Catalina no había dado a luz a un hijo varón. El papa Clemente VII se negó a anular el matrimonio, lo que llevó a un conflicto entre Enrique VIII y la iglesia católica. Enrique VIII finalmente rompió con la iglesia católica y estableció la iglesia de Inglaterra, de la que se proclamó cabeza suprema. A mediados de 1527, Enrique decidió casarse con ella. Ana aceptó su propuesta y de esa forma se convirtió en la otra mujer en el divorcio del rey con Catalina de Aragón. El matrimonio de Ana Bolena con Enrique VIII fue un acontecimiento importante en la historia de Inglaterra. Supuso el inicio de la reforma inglesa y la caída de la iglesia católica en Inglaterra. El matrimonio de Ana Bolena con Enrique VIII se celebró el 25 de enero de 1533 en la capilla privada del rey en el palacio de Whitehall. La boda fue un escándalo, ya que Ana Bolena estaba embarazada de Enrique VIII. El matrimonio fue declarado ilegal por el papa Clemente VII, ya que Enrique VIII aún estaba casado con Catalina de Aragón. Sin embargo, Enrique VIII se proclamó cabeza suprema de la iglesia de Inglaterra, y el matrimonio fue reconocido por la iglesia de Inglaterra. En septiembre de 1533, Ana Bolena dio a luz a una niña, a la que se llamó Isabel. Enrique VIII estaba decepcionado porque esperaba un hijo varón, y su relación con Ana Bolena se deterioró. El matrimonio de Enrique VIII y Ana Bolena se había enfrentado a dificultades debido a la falta de un heredero varón y a la creciente influencia de Ana en la corte. Enrique VIII, ansioso por obtener un heredero varón, comenzó a mostrar interés en Juana Seymour, una dama de la corte. Para facilitar su divorcio, se presentaron acusaciones de adulterio y traición contra Ana Bolena. En 1536, Ana Bolena fue arrestada y acusada de adulterio, incesto y conspiración para asesinar al rey. A pesar de las dudosas pruebas, fue declarada culpable en un juicio que se llevó a cabo con rapidez. El 19 de mayo de 1536, Ana Bolena fue decapitada en la Torre de Londres. Fue ejecutada por un verdugo francés traído específicamente para realizar el acto. Se dice que su ejecución fue rápida y se llevó a cabo con una espada en lugar del hacha comúnmente utilizada. El legado de Ana Bolena es complejo y a menudo contradictorio. Se la ha retratado como una víctima inocente de un rey despiadado, como una mujer manipuladora y ambiciosa, e incluso como una bruja. Sin embargo, su papel en la historia de Inglaterra es innegable. Fue una de las figuras clave en la reforma inglesa, y su ejecución ayudó a desencadenar una serie de eventos que transformaron el país. La figura de Ana Bolena ha sido objeto de numerosas representaciones en la cultura popular. Ha sido retratada en películas, televisión, teatro y literatura. Se la ha retratado como una mujer hermosa, inteligente y ambiciosa, una mujer que se negó a conformarse con las normas sociales de su tiempo. La imagen de Ana Bolena sigue siendo un tema de debate y controversia. Sin embargo, su legado es innegable. Fue una figura clave en la historia de Inglaterra, y su historia sigue cautivando a audiencias de todo el mundo. Inglaterra.